¿Implantar tu cerebro en una estructura perfecta ya hecha? Por supuesto, no es necesario cortarse la cabeza e intentar implantarla en el cuerpo de la máquina. Pero, cargar una copia digital de tu conciencia en el procesador que controla la biomáquina y tomar el control de tu poderoso mecanismo, ¿no es ese el camino hacia la inmortalidad digital? Después de todo, si puedes cambiar tu cuerpo por uno nuevo por completo, o alternativamente, reemplazar los órganos que han cumplido su tiempo, tu conciencia existiría durante miles de años, sin envejecer. Pero, ¿necesitaría tu mente casi eterna y poderosa algún cuerpo? No creo que estés pensando en la fuerza de tus manos o en tu agudeza visual. Imagina esto, tu conciencia digital podría turnarse o controlar simultáneamente cualquier cuerpo y mecanismo. Ya sea una excavadora mecánica o un transbordador espacial de carga, no necesitarías una cama para descansar tu cuerpo cansado. Para viajar, bastaría con enviar una señal digital, una copia de tu conciencia al punto seleccionado, ¿Y el exoesqueleto guardián XO? Solo piénsalo. Está supuestamente diseñado para cargar equipaje en los aeropuertos. ¿Puedes creerlo? He visto un dispositivo similar muchas veces en películas de acción de fantasía, y lo sé con certeza. Cuando los exoesqueletos entren en producción en masa, en estas manos no habrá una maleta, sino una ametralladora pesada. Es fácil imaginar que un bioingeniero del futuro podrá ensamblar cualquier estructura, combinar las mejores cualidades de diferentes especies existentes en un solo cuerpo, e incluso inventar los cuerpos y órganos de nuevas criaturas fantásticas. Dichos cyborgs se pueden crear específicamente para las condiciones de diferentes planetas, su gravedad y la composición de la atmósfera. Y sus cuerpos incluso pueden equiparse con varios tipos de armas.